Música Y de hoy comenzaremos con un entrenamiento específico en la zona de los articulares superiores enfocado a la parte de la escápula, a la parte del hombro permaneciendo en la zona de la fuerza y un poco en la zona de la potencia en la acción del movimiento Soy Jonathan Méndez y estamos en Punshan Arger desde el gimnasio Comenzaremos con un movimiento, con una medicine ball Este es un poco de plástico pero también hay otras que no cometen tanto rebote Esta pesa 6 libras, entonces para tener un poquito la parte de la técnica Comenzaremos la parte del medicine ball desde la parte del pectoral Codos abiertos y haremos el lanzamiento hacia adelante Permitirá trabajar la parte del tren del tríceps La parte de la apertura de escápula, movilización y la parte del pectoral Trata de no impulsarte, sino solamente trabajar la zona de frente Comenzamos nuevamente Y hacemos 10 repeticiones Movimiento de potencia debe salir de la parte del pectoral Tríceps y escápula Continuaremos ahora con la parte de la medicine ball Ahora la mantendremos a la altura del centro de la gravedad Para sacar un movimiento de lado, impulsado sea movimientos de lado Y brazos extendidos Trabajamos lo que es la parte del tronco medio, la parte del core Igual escápula hacia afuera Y mantenemos lo que es el impulso Espalda recta, comenzamos de lado, giro Impulso Y regresamos Giro Impulso Y regresamos El movimiento en el lanzamiento Es impulso del brazo Y la otra mano queda en seguimiento solamente Realizamos de 10 a 12 movimientos Para tener un buen calentamiento de estos Trabajaremos ahora con un soporte de barra Manteniendo un peso solamente en un lado Haremos inclinación de espalda Espalda recta, pecho a frente Jalaremos a la parte del costado Esta mano podemos mantener la cintura Recta o abierta Para estabilidad Y trabajar solamente un peso unilateral Trabajamos Espalda recta Jalamos Movimiento Para la cintura Para el frente Movimiento a frente Regresamos Bajamos Y subimos Abajamos la parte escápula Dorsal ancho Y también la parte posterior Del ojo Hacemos de 12 a 15 repeticiones Regresamos Movimiento suave Excéntrico Trabajaremos ahora El movimiento hacia adelante Para hacer un press Solamente unilateral El otro movimiento sería Brazos hacia frente Para hacer cadenas cruzadas El impulso se hacia arriba Regresamos Suave Potencia hacia arriba Y regresamos suave Trata de que tu espalda Y el trombo Estén rectos Para no hacer el impulso Desde abajo Comencemos Frente Solamente zona articular Potencia Regresamos Cadenas cruzadas Fondamentalmente Desde el pectoral Y zona De deltoides Anterior Zona del hongo Anterior Hacemos de 12 a 15 repeticiones Y continuamos Con el siguiente Comenzaremos Con un impulso De la zona del medio Zona pectoral El impulso se hace Enfrente con ambos brazos Estilo Jumping Jack Abrimos Cerramos Piernas Al momento de abrir Empujo Completamente Hacia frente Regresamos al pecho Y lo hacemos coordinador Empujamos Al frente De 12 a 15 repeticiones Igual Y combinamos Con la parte de ejercicio Permitiendo la parte De potencia Y cardiovascular Al mismo tiempo Recuerde que Fuso en aquel Estamos trabajando En la parte de Sanificación Y recomendaciones Sanitarias Es importante Acudir a la parte Del gimnasio Centro de entrenamiento Con un pureboker Estamos utilizando Guantos completos Para tener mayor Higiene Cuídate mucho Y seguimos A tu sobra Los beneficios Permanecen Directamente Al gesto técnico A igual manera Te permiten Regenerar Lo que es La parte De la articulación Y al mismo tiempo También Fortalecer Ese tipo De articulación Y ligamentos Para posterior Entrenamiento De fuerza Síguenos Estamos en Puncha Raquette Soy Jonathan Méndez Y te acompañamos siempre